Corneta fue un destacado libretista de humor de las décadas de 1960, 1970 y 1980 que tuvo una activa participación en televisión. Junto a Fernando Monrey editó el disco vinilo titulado José María María José bajo el sello Emí en 1975. Debutó en su única aparición cinematográfica argentina con la película Hay que romper la rutina en 1974. Protagonizada por Jorge Porcel Alberto Olmedo y las hermanas Efel y Gogó Rojo, en la pantalla chica tuvo doble rol como invitado especial y como autor de algunos recordados programas humorísticos. Llegó a decir públicamente que consideraba imposible un chiste bueno que no fuera moralmente malo.